Bienvenidos al día 10 de la cuarentena con Omar Hernández, como siempre. Bueno, empezamos nuestro día poniendo los pupilentes, claro, porque la miopía y el estigmatismo no nos deja ver sin estos, entonces, pues vamos a ponerlos. Después vamos a tomar una ducha, no sé por qué le dije ducha, pero vamos a tomar una ducha para estar limpios y despertar un poco. Después de este estamos listos para no ver a nadie, porque estamos en cuarentena. Me va a hacer un choco en la mañana con leche de almendra, porque no tomamos leche normal de boca. Me voy a poner unas, yo creo que unas 3 cucharadas de chocomil, porque me gusta lo dulce. Y bueno, le falta un poco de leche, vamos a poner leche de chino. Y vamos a la chocomilera, aquí sí le cuido un poco. Después de esto, vamos a tomármelo. Creo que me quedó muy rico, creo, lo espero. Bueno, vamos a sacar el perro, porque tiene que hacer pipí. En la casa no lo dejamos hacer pipí. Es que le doy un poco de timidez hacer pipí en la cama. Normalmente lo sacamos afuera del coto, pero como no podemos salir, pues solo va a haber una vueltita. Dejamos nuestros audífonos, las llaves de la casa. Y nos vamos a mi otra casa, que es de mi abuela. Pero, aquí lo usamos para trabajar. Vi que era temprano, entonces pues decidí jugar un poco y descansar. Creo que empezaron las clases. Creo que se pasó rápido el tiempo, entonces me tuve que ir. Empezamos el día en línea con matemáticas. No lo mejor, pero pues el prof. Fernando nos hace reír a veces, entonces está bien. Estuve editando el video de español para un proyecto. Y después de eso, fui desayunar unas gorditas a mi casa otra vez. Muy ricas. Regresé a Química y ya por fin entendí y le expliqué a mi novia por qué no entendió nada. Después para descansar vi unos clips de NBA, porque pues ahorita no hay. Entonces es lo único que podemos ver los fanáticos del básquetbol. Y volví a escuchar música vieja y empecé a trabajar en mi proyecto de sociología. Y después terminé de editar el video un poco más y bajé a comer. Bueno, más o menos fui a mi otra casa a comer. La verdad es que siento que hemos estado comiendo más rico en cuarentena de que el normal. Tuve un poco de básquet después y le llamé a mis amigos para cocerrar un rato. Y no sentirme tan solo. Seguí trabajando un buen rato con la compañía de mi perro para distraerme un poco. Pero el trabajo se me alargó hasta la 1.16 de la mañana. Me subí cuando terminé para agarrarme los dientes, agarrarme la cara, quitarme los pupilentes. Me agarré la pijama y aquí les dejo unos videos que mandaron mis mejores amigos diciendo su situación en cuarentena. ¿Qué tal? Mi nombre es Max Martínez. Tengo 17 años y llevo en mi casa una semana y cinco días. No he estado saliendo para nada. Y todo esto es debido a la pandemia del coronavirus, el COVID-19. Y pues bueno, platicándoles un poquito de mi experiencia. Me mantengo en casa. Tengo clases en línea de 9 a 2. He intentado mantenerme activo. Estoy aprendiendo a andar en patineta. Salgo a correr. Para entretenerme, leo, medito. Juego videojuegos con mis amigos. Platico con mi novia. Cotorreo con mis familiares. Como, estoy comiendo mucho. Bueno, pues para mí esta situación en la que nos encontramos es una situación bastante difícil. Extraño a las personas que no estoy viendo. A mi novia. A mis amigos. A mi abuela. Y pues a mí. Bueno, más bien a mi familia. Y ahora, pues, creo que lo que sigue es mejorar en todos los aspectos en los que fallamos. Pues, para empezar a no ser negligentes. No ignorar las cosas cuando nos lo dicen. Y pues, a seguir. Intentar lo mejor que podamos. Pues, lo más preciado que tenemos es la vida misma. Y, pues ya, nos olvidamos de todo lo demás. Y ahorita lo importante es el coronavirus. Y sobrevivir el coronavirus. Entonces, nuevamente es un recordatorio acerca de lo que en realidad vale la pena en nuestra vida. Y es un tiempo para reflexionar acerca de lo que haces y por qué lo haces. Pero, pues, pónganse a trabajar en sus proyectos de vida que quieren hacer. Aprendan ese instrumento que tienen en su casa y no saben tocar. Lean, mediten, ejercítense. Lo que sea. Pero hagan algo. No dibujen frutitas en Instagram. Eso es todo.